¿Cuál es el análisis que hace este triunfo? 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 Pero bueno, estos tres partidos creo que ya van a ilumbrar un poco lo que quieren. También tenemos entendido, recién nos confirmó, que está en condiciones, a lo mejor le podré contar con Mauricio Vinilla. Así que bueno, un dolor de cabeza bastante interesante para ustedes resolver lo que puede hacer el equipo estelar que va a estar el jugador de Lovina. Bueno, eso es lo más lindo para nosotros, que estén todos disponibles y que no solamente poder contar con 11, 12 o 13 jugadores. Cuando uno tiene variantes, nos exigen eso a nosotros. Lo que queremos realmente es que nos exijan y nosotros, ni siquiera es a ellos, es recíproco. Así que bueno, esta semana, como dije antes, trataremos de acertar en la elección de los 11 iniciales. ¿Al más? Estamos bien. Gracias, profesor.